El 23 de marzo, en el Salón de Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional Electoral CNE. Agradecer al Consejo que efectivamente confíe en nuestra universidad para esta formación de nuestros estudiantes, para el beneficio de la colectividad y decirles que están las puertas abiertas para cuantas necesidades tengan y podamos apoyar. Participaron en este acto el doctor Santiago Vallejo, director del CNE en Imbabura, el abogado Hugo Navarro, asesor jurídico del Consejo, la PHD María José Rubio, prorectora de la PUSESI, la magíster Magdalia Hermosa, directora de la Escuela de Jurisprudencia, la magíster Tatiana Esteves, directora de la Escuela de Comunicación y la PHD Nancy Ulloa, coordinadora de la Unidad de Comunicación Institucional. Las firmas de convenio, por lo menos en nuestra universidad, yo no quiero firmar convenios para que se queden en el archivo, sino convenios para que sean realmente efectivos y de hecho pues ya la práctica que se ha comentado, eso ya significa que el convenio está en marcha. Con la firma de este documento se establece el marco general de la colaboración entre las dos instituciones. De esta forma se coordinará acciones en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con los planes de acción, actividades, programas y proyectos pertinentes, comprometiéndose a unir esfuerzos y trabajos en conjunto. Estamos prestos para articular, coordinar acciones que vayan en beneficio del crecimiento de nuestros estudiantes de la institución y de alguna manera pues incidir positivamente en la sociedad. Se pretende así fortalecer los procesos de investigación jurídica, política electoral, democracia, vinculación con la colectividad, prácticas clínica jurídica, capacitación, organización y participación. Es para nosotros un negocijo interno propio, puesto que estamos confiados de que las aulas universitarios, los claustros universitarios y la academia en general lo que busca es que la investigación científica sea un exo directo para solucionar problemas que se generan en la sociedad. La sinergia de estas dos instituciones buscará desarrollar acciones conjuntas que redunden en beneficios para la provincia de Imbabura.